Ok, no me bajas. Siempre piqué esa por ahí. Ahí. Sí, sí, sí. Siempre sigue faltando. Ya. Nada, luego sí que es normal. Sí, sí, sí. Ahí está, eh. Te apagas el fútbol muchísimo el ruido de fondo, eh. Vale. ¡Shhh! Hora de recuperar. ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Eh, 13 segundos. Nada, pero está ronando. Está todo listo. Aquí. Termin. Aquí está listo. No está listo. Con cuidado. ¿Qué puedes hacer eso? ¡Salgamos de caza! ¡Ay! Tengo miedo. ¿Para eso te revivo? ¿Qué haces, simio? ¿Qué cambiaste? Es que no se ve pixelado. Las dos aquí. ¡Joder! La vuelvo a la antigua. Esto no te preocupes. No sé siquiera de aquí. No. No. No, ni eso. ¿Qué es pixelador? ¿El qué? El strip. No. No, esa pesada. Bueno. Aunque sea pixelado, sí va un poco mejor de también. Vale. Mis padres como charran. Madre mía. No, no. Voy a centrarme. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Esa aquí Estoy dejando la bola de aire Está subido ¿Tú ha tirado el audio aquí? Sí, es muy pesada Voy No ¡No! 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 ¡No ha vuelto! ¡Quidao! 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 ¡Lo mata después él! ¡Es que... ¡No ha vuelto! ¡No me han vuelto! ¡Petrao! 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 ¡La granada! ¡La granada! ¡Petrao! ¡Lito 28! ¡No sabía que estaba arriba! ¡La granada da patrota! ¡E habría caído! ¡No me pitan los aveídas! ¡No me pitan los aveídas! ¡Buena buena nuestra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! Mira, para andar de entrada a la Pyme, hago uno Llegamos ¿Puede llegar hasta allá arriba, tío? Llegamos Llegamos 109 La Reina Llegamos 109 La Reina ¿No tengo armas? ¿Un perro? ¿Hay un perro ahí? ¿Estás hablando en inglés? ¿Qué? ¿Qué idioma están hablando, panda? ¿El qué? ¿Qué idioma están hablando? ¿Cómo? ¿Se escucha una voz por ahí? ¿Se escucha inglés o algo? No... No sé... Yo no he escuchado de nada No, no, ahora no está hablando nadie en mi familia No sé... Una backside Me ha quedado en su madre, tío Una puta reina ahí No quedan cargas ¿Queda un enemigo? Seguirá Sería cura, pero no ¿Pero para qué pongo yo el muro? Félix, me cago en toda tu puta madre, desgraciado de mierda ¿Pero qué te va a hacer? ¿Pero qué guardarás, amor? No hay problema Hay que subirse al puto muro, tío ¡Ay, tengo miedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Va a flotar! Última ronda de estabilidad, nada te ahorra, no ves nada, f**k Es eso, ¿quién está hablando ahora? Se escucha, WTF hermano, es mi hermano hablando de inglés ¿Ves? ¿Alguien está hablando en inglés? Pero es que estoy a dos habitaciones de él, vaya pedazo de micrófono Buca broma, porque yo lo tengo a tres, cuatro metros y se me escucha bien Sigo la pista de las cosas ¡Claro, viene la loca! Define loca ¡Ah! ¡Medio! ¡Ay, que vienes detrás de mí! Dale, dale, tira, tira Acabo de curar a Penis, que se puede curar el mismo Uff, le ha rozado el cabello Vamos, vamos, tira, tira No me lo puedo creer que me ha vuelto a pasar lo mismo Dios, los muros no, es un muro para confundir Están muertísimos Están muertísimos No me siento 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 No me han visto. ¿Cuánta gente hay por ahí? Dos. No. Una de arriba. Queda un enemigo. ¡Fue la panza! ¡Ay, se ha explotado! ¡Ay, que me explota! Lo he rozado a dos metros, perdona. Le he rozado, vale. Se ve perfectamente como rozo. Me voy yo a otro. ¿Me voy yo a dónde? ¿A dónde estás tú? Te voy a poner un burro. Pues no me parece bien, la verdad. Pero... Bueno, pues a llorar a la llorería. No sé si me parece bien. Me sirve. ¿Teleportador listo? No está listo. Todo listo. Observando aquí. Ahí. Bonita va. Me dio, me dio, me dio, me dio. Me dio, me dio, me dio. Tranquilo, por ahí. Ahí el situación es. No, 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 no. Chinga tu madre. Teleportador listo. Spike colocada. Queda un enemigo. Le ayuda está por ahí. Le lleva una mocha. Cuidado Asi que se venga chinga tu madre Nice SACCAMP Esta pues para estar juntos con el G2 Si no os va bien seguid esforzando Las apariencias importan A ver el G2 va como va El G2 últimamente no esta teniendo buenos días No esta teniendo buenos días Yo soy más de Koi, perdón De Koi De este padre por dios Eh, que yo esto nunca lo llegue a decir Pero Norden me regaló una camiseta de Koi con mi nombre Y porque lo sabíais Lo tengo Los tengo Con cuidado Buena banda Buena, buena Spike plantada Si Mierda Una aquí ¿Talio se va? Dos ahí detrás ¿Dos ahí detrás? ¿Dos ahí detrás, amaneo? ¿Que habla? No sé 79 Mucho Koi Pero nunca se pone la camiseta Cometirán errores Eso lo garantiza Cuando lo hagan ¿Lo has escuchado para nada o has escuchado? Es que... Es diciendo Es que lo saqué de la nevera Que es lo mejor Mírala Oye, un momento Perdón Vale Si es Que no sacaste de la nevera, eh Cuéntanos Que no sacaste de la nevera, eh Cuéntanos Que no sacaste de la nevera, eh Qué caso, tío Pero ¿Por qué me quitas el chicho? No sacaste el que de la nevera No, da igual Quédate ahí Quédate ahí Bueno, que no te pones la camiseta de Zenordes Bomba El orden no te contesta, eh Superespero El que no estoy escuchando nada Que no te pones nunca la camiseta Mentira O sea, totalmente mentira eso No lo has demostrado, eh Me va a ralentizar Y tengo ayuda Ay, que mono Todo listo ¿Tengo una aquí? Ah, va y perra Vaya, perra Acaba de pegarlo Por si al cabo nada Por si al cabo nada Cago en toda su puta madre Y en todos sus muertos Quedan 30 segundos No, matará a todos Bueno, me acabo la puta Ahora mismo, ¿cómo haces tu perdona? ¿Qué? Me dice que le ignoro Perdona No me estoy entrando de nada Ah, nada Mirate, no te preocupes No está listo Servirá Yo es que estoy muy dormidita Mis primeras partidas Mis primeras partidas nunca son Nunca hago nada, la verdad Vaya pedazo de mucha Si mato a dos te revivo Probabilidad de que mato a dos O cagas, o cagas He visto a la jet Arriba, eh La reina arriba ¡Su madre! Ese se ha colado por ahí Mierda ¿Lo ven por favor? Por aquí La reina se movió Ha hecho la distracción perfecta Vale, y va Me voy a concentrar ya Vale, nada Vamos a ganar esta, eh ¿Listos para un espectáculo de luces? Es que no tengo eco Es que no me gusta seguir por eso No, no, no ¿Tú puedes seguir? No me haces el muro Pues no me lo compro Me lo compré Antes le meto mocha Me lo voy a poner Ahora se pone por favor Vamos, a ver No, que va Voy con pipa Venga Oro ¡Siga! Venga ¡venga! Deja de morir, tío Porfa Es que... Me está siguiendo un tentáculo Me voy a cantar eso, eh Anda, ¿dónde ibas? Pipi ¿Otra vez? Joder, ¿otra vez salgamos de caza? Nada, guarda Guarda, guarda Teleportador listo Uno menos Corre Willy, corre Hasta nunca Qué buena A ver si me compra el puto homen Gracias Retirado del puto, pobrecito Es que da poco respeto por nuestros compañeros de equipo No se me caiga Todo listo Te besa, ¿eh? ¿Otra vez, tío? Madre mía, es que no tienen otra cosa que hacer con la vida Enfrentaos a vuestros miedos Enfréntate a esta Buena No, no quería ir Uno aquí y otro aquí ¿Dónde? Uno aquí y otro aquí Yo no arribo A Baife Solo queda un jugador Han encontrado mi trampa Oh my god La razón también es No es allá, ¿no? Pero un poquito más Si juega un poquito más Queda ahí está Oh my god Van a volver a ir Tampoco es necesario que vaya a ir a 4 Con 3 está bien Un poco colimbos, ¿eh? Vamos a Dos Gráfico es sana ¿Qué pasa a ese? ¿Por qué muere? A mi derecho Tampoco es necesario que vaya a ir ¿Qué pasa a ese? ¿Qué pasa a ese? Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Vale, ¿qué hago? Con cuidado Me puedes tirar Y me lo tienes que decir cuando sales al disparar O sea, sale al disparar Dijéndome ¿Me puedes curar? Bueno, claro Si quieres algo Que nos maten las dos Y ya está Yo te he visto ir como en Jolimba No, que vaya Yo estaba esperando a que saliera la otra Yo no iba a asomarle La reina de la vez que asomo Me quiero morir Oh my gosh Oh my gosh Sería súper salida No, no I No, no 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 Vale Mucho Me ha metido Amarillo a la feit solo queda un fugazo medio ah nunca dos veces otra vez del humo ese te compro unas pedras si quieres voy venga que invito yo que va que va yo voy de eco no voy de eco F es medio cuidado la cocina es medio aquí está ah vale te he durado ok ok bro no solo queda un jugador está en cocina está en cocina la jute no creo que ahora detrás si detrás no 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 en no 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 La reina va a estando. Le he dado cientos, cientos, cien, cien. Yo nunca grito. Vamos a perderla. No sé. También traería que la gente descendiendo no se metiera ahí. Voy a hablar de mí con el operator. Pero, esconderos si los que he faltado, que el hombre está pillando el puto rato. Van a ir ahora, yo creo. Ya, pero, si acaso. No me tires el humo. ¡Imbécil! ¿Cómo me ha metido esto? Me la va a divertir. Me la va a divertir. Me la va a divertir. Escondida detrás, ¿no? Ahí sale. Solo queda un jugador. 48. 48. No corras. Arriba, arriba. No. Los atacantes ganan. Bueno, no pasa nada, chicos. Es la primera. La primera siempre la perdemos. No sé por qué. ¿Qué? No le dé pato, espera. Ahora le da, y en plan me cago. para eso le queda un proceso de 3 en un momento vale ya le puedes dar ha sido lista espera, espera me tengo que bloquear cosas no me estoy enterando de nada es que me pasa el teléfono ya le puedo vale pues no le digo porque estaba hablando no porque le había escuchado bueno pues les dejo el stream gracias por el apoyo a ver si en el próximo se veía todo bien ya lo solucionaremos un besito, hasta luego